No le digo nada a nadie, te volvío a convencer, tú me temer al cuyo sabe, conmigo ya bendigo No le digo nada a nadie, te volvío a convencer, tú me temer al cuyo sabe, conmigo ya bendigo A mi me gusta la jodida, me gusta la jodida, a mi me gusta la jodida